Comandante, Katy, Rocco, Gorda, Magno y Rufo ya son esperados en ofrendas colocadas en honor a su memoria. La tradición dicta que las mascotas llegan a degustar su comida favorita y jugar como solían hacerlo el 27 de octubre. Quería ponerle su altar y darles la bienvenida este 27 de octubre y cuando yo hago el comentario se van sumando familiares y amigos de estaría padre, entonces les empiezo a pedir una foto y dije bueno, si se lo voy a poner a mis cachorros, que vaya para todos los cachorros. Los mexicas siempre tuvieron arraigo con los perros, en especial con el cholo escuincle. Creían que eran ellos quienes ayudarían a cruzar un río para llegar al primer nivel del Mictlán, pero hoy también se les guarda luto y respeta, tal y como ocurre con otros integrantes de la familia que ya fallecieron. Pasan de ser mascotas como tal a miembros totales de la familia, los famosos perrijos, animales de compañía, animales de asistencia nacional, entonces están jugando un papel ya más importante dentro del núcleo familiar en México. Se trata de un momento especial y nostálgico para recordar aquellos cachorros que brindaron tantos momentos felices y de fidelidad durante su existencia en la tierra. Sus correas, placas, cepillos se encuentran en estos altares, además de las croquetas, la comida blanda, agua, pelotas, huesos de hule y hasta peluches. Aunque todos son recordados con mucho amor, las historias de algunos perros sobresalen. Sí, bueno, tenemos el caso de Agatha y de Chester, que son dos perros tipo pitbull, fueron encontrados en muy malas condiciones, con enfermedades fuertes. En el caso de Agatha, alguien en algún momento le dio un golpe muy fuerte en la cabeza y su bóveda craneal estuvo comprometida. Literalmente tenía su cabecita sumida. Chester lo encontramos con problemas de parvuvirus. Fue abandonado en una colonia, medio le estuvieron ayudando. El clásico que le daban de comedia y se acercaba y todo, pero un día se puso muy mal. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y en esta temporada de Día de Muertos, también es el momento de recordarles y gozar, como lo marca la tradición, de su presencia, que está de vuelta. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco.